Quedamos en vernos a las tres Y agarré Esta valla de ojete Y me limpié el ojete Con mi bella valla de ojete Es la reina de mi baño Siempre que la busco esta mano Y me geniza el lano Con un carrito ardiente Y algo mágico ocurrió En un momento me hablaba Soy cortovagina Y quiero decirte algo Yo soy bien marginal Lo que cuento no es verdad Me repito en mis videos Y no paro de historial Hombre o mujer Ni yo soy bien que soy Me copio de divasa No tengo imaginación Mantequilla 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 de mané Pedazo de puta Eso es lo que soy Siempre hago lo mismo yo No es video reacción Soy afeminada Y muy chabacana Y tomo hormonas Para mis detalles Ya canto con mi ex Se curro va a terminar Me copio de divasa Y denso a mastercard Nato 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 Si sos tan genial Si sos tan genial Créate un canal Hacer tus videos Y raja de acá Vos me criticas Vos me criticas Desde Instagram Sos un cachivache Vos y tus dos fans Me troco en mis shows Soy un papelón Carseo a la gente Esa soy yo Esa soy yo Y vos No creas que zafas A vos mucha gente Te bardea ya Dice que aburrís Que solo fuiste un hit En el primer video Y que ahora no te inscriís Estúpido y sensual latino Me quieres matar Pero en el fondo me amas Uy ya es la hora De ir a tomar La bella pastilla Que me hace blanquear Odio a los pobres Soy muy clasista De la clase alta De parque patriz Soy gordofóbico y transfóbico Un misógino Violador Aunque sea que ahí Sigo siendo una mancha Y además dicen que Soy una falsa No me saco fotos En la calle ¿Tengo mala onda? Ya lo sé Yo te seguí hasta acá Me desuscribo Besitos Chau chau Si sos tan genial Créate un canal Hace tus videos Y raja de acá Vos me criticas Desde Instagram Sos un cachivache Vos y tus dos fans Y pa' terminar Haré Haré Mi gracia Manita arriba Vamos a levantar Se otra vez Y que importa ya Ja 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 Lo lamento mucho Pero seguiré Haciendo videos En donde ya En Cabildo 500 Pues Lo ecu 8 9 10 15 20 50 15 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!